¿Sabías que tus riñones filtran 1.600 litros de sangre por día? Más de un millón de glomérulos renales se encargan de esa filtración, de eliminar compuestos tóxicos, de evitar que nutrientes se vayan por la orina. Pero no solamente tus riñones se encargan de limpiar y depurar a tu organismo. ¿Estás apoyando a tus riñones? ¿Estás dándole los nutrientes que necesita? Para eso tenemos una maravillosa fórmula llamada Urinary Maintenance Formula de Nature Sunshine. Son 12 hierbas de apoyo para tu sistema renal. Consúmelas varias veces al año. Urinary Maintenance Formula para ayudar a tu riñón a limpiar y a desintoxicar.